Los valientes que Dios escoge no son perfectos Dios no los escogió por perfectos, Dios los escogió por valientes Los valientes todos tenemos errores Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Los valientes imperfectos Tienen la claridad de que no son perfectos en ellos Y que no pueden ser Y por eso dependen de la gracia y el amor de Jesús Para poder hacer la obra que los llamó a hacer